Hola y bienvenidos a nuestro informativo Euronews Hoy. A continuación, las noticias más destacadas de este miércoles 6 de marzo. Por nada clave en el juicio contra los líderes del Pluses, una secretaria judicial relata cómo vivió el asedio a la Consejería de Economía. Este jueves conoceremos el veredicto final al juicio a Philippe Barbarin, cardenal francés que silenció casos de pederastia. Juan Guaidó empieza a desplegar las estructuras internacionales de su gobierno. Hemos hablado con su embajador recién llegado a España. El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, estará entre dos y tres meses de baja. El brasileño sufre una rotura de ligamentos. Y al final de nuestro informativo les presentaremos a la nueva superheroína del Universo Marvel. En una nueva jornada del juicio del Procés, hoy ha sido el turno de Montserrat del Toro, la secretaria judicial que acudió a la Consejería de Economía de la Generalitat, el 20S, día en que miles de personas se concentraron en las puertas del lugar como protesta. Si en las declaraciones de Jordi Sánchez y Jordi Couchard, ambos incidieron en que fue una concentración pacífica, del Toro ha contado que sintió miedo. Jornada clave en el juicio contra los líderes del Procés. Este miércoles ha declarado ante el Tribunal Supremo Montserrat del Toro, una secretaria judicial que participó en el registro a la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat, el 20 de septiembre de 2017, y que sufrió, junto a una veintena de compañeros y de guardias civiles, el asedio de miles de personas que rodearon el edificio desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada a la noche. Del Toro, que ha pedido no ser grabada, hizo su labor con gritos de megafonía de fondo. Hablaban en catalán, por la mañana era, votaremos, votaremos, no saldrán o nos pasarán. ¿Lo decían en castellano o decían no surtirán? No surtirán y no pasarán. Son frases sueltas que uno podía oír. La testigo pudo identificar una de las voces, la de la entonces presidenta del Parlamento de Cataluña. Identifico que es la voz de la señora Forcadell, porque así me lo dijeron. De hecho, es la única voz femenina que yo oí a través de megafonía a lo largo del día. Montserrat del Toro ha contado que no pudieron siquiera salir para comer, que había civiles controlando la entrada y salida del edificio, y que las negociaciones entre la Guardia Civil y Jordi Sánchez, para permitirles abandonarlo, no dieron fruto. Finalmente, tras un angustioso periplo a través del tejado, pudo salir por un teatro cercano, escoltada por Mossos de Escuadra. Eran más de las 12 de la noche. El partido de extrema derecha Vox, que espera entrar en el Parlamento Nacional en las próximas elecciones, ha acudido a Bruselas para una conferencia sobre Cataluña. Sin embargo, su recibimiento no ha sido el espera. Nuestros derechos no son negociables. Con esta pancarta, un grupo de funcionarios del Parlamento Europeo ha protestado contra la conferencia en la que participaba el partido de extrema derecha español, Vox. Denunciaban sobre todo sus actitudes homófobas y antifeministas. A ellos se han sumado un grupo de eurodiputados, principalmente de formaciones nacionalistas. Es una vergüenza para el Parlamento Europeo que haya un partido racista, homófobo, un partido xenófobo y que incita al odio hoy en estas instalaciones. Es una vergüenza para la democracia. El título de la conferencia era Cataluña, una región española. Y su objetivo era dar a conocer su visión sobre la crisis catalana. Vox no solo está contra el independentismo, también quiere acabar con el estado de las autonomías. Y su secretario general no se ha mordido la lengua. Hemos venido a desmontar las mentiras del separatismo, que suele ser habitual en estos pasillos y en estas salas, en las que vienen a trasladar la mentira, esa gran mentira, esa terrorífica mentira, porque al final no es solo una mentira, es el totalitarismo más despreciable. Su presencia también ha sido objeto de polémica, porque hace apenas un mes se impidió la celebración de otra conferencia también sobre el tema catalán. Pero en aquella ocasión, el invitado era el expresidente Carles Puigdemont. La Eurocámara alegó motivos de seguridad. El eurodiputado Jordi Zule ha estado en nuestro programa Raw Politics y se ha referido a lo ocurrido. Me parece bien que podamos hablar de Cataluña en el Parlamento Europeo desde diferentes puntos de vista. Pero me pregunto, ¿por qué hay un problema de seguridad si es el presidente de Cataluña Torra el que quiere venir? Pero no hay ningún problema de seguridad cuando se trata de un partido de extrema derecha. Actuemos juntos es el lema de la campaña electoral que han presentado este miércoles los verdes europeos de cara a las elecciones del 26 de mayo. Presenta dos cabezas de lista y hemos hablado con una de ellas, la alemana Schakeler. Tenemos que renovar las promesas de Europa, tenemos que hacer que Europa sea más atractiva para las personas que viven su vida cotidiana aquí. No basta con tener una unión que solo permita la libre circulación de capital, por supuesto es importante. Pero tenemos que crear la Europa de los ciudadanos y garantizar sus derechos y libertades civiles. Y debemos asegurarnos de que Europa es apta para enfrentar los grandes retos de estos días como el cambio climático. Varias organizaciones feministas han convocado para este viernes una huelga coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. La huelga no está planteada solo como laboral, sino también enfocada a las actividades tradicionalmente ejercidas por la mujer. Nos acompaña nuestra compañera en Madrid, Lucía Riera. Buenas noches, Lucía. ¿Qué ambiente hay en Madrid de cara a la huelga feminista de este viernes? El feminismo está en todos los debates, Paula. No sabemos por cuánto tiempo, pero está claro que durante los próximos días al menos se van a poner sobre la mesa los problemas que todavía existen. En la desigualdad salarial que sufren las mujeres y que alcanza el 14% en España, según Eurostat. O el aumento de las denuncias por agresiones sexuales. Como el año pasado se espera una gran movilización en diferentes ciudades españolas con un respaldo a la huelga del 77%. Ya estamos viendo cómo desde las redes sociales muchos colectivos y asociaciones han dado su apoyo a la huelga. Y a nivel político, en plena campaña electoral, todos los partidos quieren llevarse su trozo del pastel. Desde la izquierda del PSOE y Podemos, que buscan atraer el voto feminista con un apoyo total a la huelga, incluso con la reciente aprobación de medidas por la igualdad que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Hasta la derecha, encarnada ahora por un bloque de tres partidos que necesitan pulir muy bien su discurso para diferenciarse los unos de los otros después de haberse unido en el Pacto de Andalucía. Y así han surgido términos como el feminismo liberal que defiende Ciudadanos. Este jueves conoceremos el veredicto final del juicio al cardenal Filipe Barbarán. Barbarán, una de las personalidades católicas con más renombre de la ciudad de León, es acusado de encubrir los actos pederastas cometidos por el cura Bernat Reynat durante más de 20 años. La sentencia contra el arzobispo de León por proteger a un cura pedófilo se conocerá este jueves. El tribunal que juzga al cardenal Filipe Barbarán dará a conocer su conclusión sobre si es responsable de negligencia por no haber protegido a jóvenes scouts de cinco agresiones sexuales cometidas por el sacerdote de su diócesis, Bernat Reynat. El arzobispo de León está acusado también de encubrir al agresor sexual y ha declarado que no encuentra de qué puede ser culpado. Los hechos se produjeron antes de 1991 y hasta 2015 el padre preinano fue suspendido del ejercicio sacerdotal y apartado de cualquier otra función en la diócesis. Los denunciantes de este sacerdote fundaron la asociación de víctimas de la pederastia en la iglesia francesa La Parole Libéré. Presentaron una denuncia contra Barbarán en 2016 por omisión de denuncia de las agresiones sexuales contra menores en su diócesis. En medio de la enorme crisis política que vive Venezuela, la Asamblea Nacional despliega su propio cuerpo diplomático. Euronews ha entrevistado al representante del gobierno de Juan Guaidó en España, Antonio E. Carri, tras su llegada al país después de salir de Venezuela de forma clandestina. Tan pronto las fracciones parlamentarias acordaron que yo fuese el representante en España, me pidieron que saliera inmediatamente del país, porque si se enteraba el régimen tiránico, represivo de Maduro, que yo iba a ser designado embajador, pues iban a impedir la salida del país o algo peor. No es una decisión de España, sino de la Comunidad Europea de considerar a todos los embajadores como representantes del presidente encargado, Juan Guaidó. De hecho, soy el embajador de Venezuela porque fui designado así por la Asamblea Nacional. Es una situación sui generis, porque la embajada, al que el gobierno de hecho de Venezuela, está en manos de los usurpadores. Y por lo tanto, no estoy físicamente establecido allí. Pero el gobierno ha reconocido nuestro estatus diplomático, Unos 1.500 niños están detenidos en Irak, acusados de pertenecer al Daesh. La organización Human Rights Watch ha alzado la voz para denunciar el trato vejatorio y las torturas a unos menores, que a menudo quedan en una situación de desamparo y terminan con graves problemas de reintegración por temor a represalias. Las autoridades iraquíes y kurdas mantienen detenidos a cerca de 1.500 menores bajo la acusación de haber pertenecido a Daesh, según denuncia la organización Human Rights Watch. La ONG indicó que tanto Irak como Kurdistán arrestan y procesan a niños sospechosos y utilizan la tortura para forzar sus confesiones. Acusaciones sustentadas por declaraciones como estas. Me vendaron los ojos y me esposaron. Después me torturaron con palos. Me decían, confiesa que estuviste con Daesh. Les dije que no, pero me forzaron a confesar. Me quemaron con cigarrillos. Me pegaron con cables y palos. Estuve en la cárcel 16 meses. Estar lejos de tu familia es muy difícil. No les he visto en dos años y cuatro meses. Es tanto tiempo, lo pienso, las 24 horas del día. La ONG recordó que el derecho internacional reconoce a los niños reclutados por grupos armados como víctimas que deben ser rehabilitadas y reintegradas en la sociedad. El trabajo que hemos realizado en Irak demuestra claramente que el sistema judicial iraquí es incapaz de investigar y tratar adecuadamente estos casos. Es un sistema de justicia penal que no garantiza un juicio justo ni la participación de las víctimas de los crímenes de Daesh. Una vez liberados, los niños iraquíes no quieren volver a casa por miedo a la venganza. En cuanto a los niños extranjeros, según datos del gobierno iraquí, al menos 185 han sido condenados por terrorismo y sentenciados a penas de cárcel. Francia se pone estricta con los gigantes de Internet. El gobierno de Emmanuel Macron ha presentado el impuesto GAFA, un acrónimo que sale de las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon. Con este impuesto pretende recaudar más de 500 millones de euros en 2019. Francia coge por los cuernos el toro de los impuestos a los gigantes de Internet. Empresas como Google, Apple o Amazon, que suelen declarar la mayor parte de sus ganancias en paraísos fiscales. El gobierno francés ha presentado una nueva legislación para tasar temporalmente con un 3% a las compañías digitales que ingresen más de 750 millones de euros anuales en todo el mundo y al menos 25 de ellos en Francia. El ministro de Economía y Finanzas lo ha justificado así. Nadie puede aceptar que las mayores empresas digitales del mundo paguen un 14% de impuestos menos que otras empresas de Europa o de otros lugares, explicaba Bruno Le Maire. La nueva legislación, que afectará a una treintena de empresas, la mayoría estadounidenses, aunque también hay chinas y europeas, no se aplicará a las compañías que vendan sus propios productos a través de Internet. Francia decidió aplicarla unilateralmente después de que una propuesta similar no obtuviera el apoyo unánime de los estados miembros de la Unión Europea, donde algunos países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo ofrecen generosas ventajas fiscales a grandes empresas. No es una buena semana para el Real Madrid. Tras quedar eliminados de la Liga de Campeones, con una dolorosa derrota ante la Jax, el club español pierde a Vinicius por lo que queda de temporada. Siguen las malas noticias para el Real Madrid. Vinicius Jr. estará entre dos y tres meses de baja, con lo que prácticamente dice adiós a la temporada. Las pruebas médicas han confirmado que el jugador brasileño sufrió una rotura de ligamentos de la articulación tibio-peronia de la pierna derecha. Vinicius tuvo que retirarse, entre lágrimas, en la primera parte del Real Madrid-Ajax disputado este martes. El atacante se perderá igualmente el que iba a ser su debut con la selección brasileña, tras ser convocado para los amistosos entre Panamá y la República Checa. Capitana Marvel es la última superproducción fantástica del universo Marvel. Brie Larson y el resto del equipo han presentado la película, un film con tintes feministas. Estrenar por todo lo alto no es una frase hecha en Hollywood. Varios F-16 en formación sobrevolaron la meca del cine para el estreno de Capitana Marvel. Brie Larson, de 29 años, interpreta el papel de Carol Danvers, piloto de combate estadounidense que se convierte en superheroína. También presente en la cinta y en el estreno, Samuel L. Jackson, un habitual de la casa. Tiene acción, espectáculo y efectos visuales increíbles, pero en otro nivel creo que lo que hemos infundido en la película es un viaje al corazón, un viaje emocional en el que el personaje sigue adelante y el público tiene que seguir con ella. La producción de 152 millones de dólares es la primera de superheroínas del universo Marvel. Eso es todo por hoy. Les esperamos mañana con toda la información de Europa y del mundo. ¡Hasta pronto!